Noticentro 1, CMI Con Guaidó en Estados Unidos, inicia conferencia internacional sobre proceso político en Venezuela. Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos, canciller explicó el operativo de salida del opositor. Fuerzas Armadas reconocen que sí hay presencia esporádica de disidencias en Cundinamarca. Gobernador de Santander envía nueva alerta por presencia de grupos armados en el Magdalena Medio. Reforma a la salud tendrá nuevo debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Tres capturados por transportar tres toneladas de marihuana. Se mantiene bloqueo en la vía Cali Buenaventura. Capturan a siete policías por integrar banda criminal. Con policía infiltrado desmantelan banda que hurta celulares. Con Bianca Gambino Noticia en Desarrollo en CMI Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Con la presencia de 19 países y el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, inició hace minutos la conferencia internacional para reimpulsar el diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. A esta hora el presidente Gustavo Petro lidera la apertura del evento. Gerardo Aristizábal con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1, CMI. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro a esta hora instala la conferencia internacional con participación de 20 países, tres delegados de primer nivel del gobierno de los Estados Unidos para propiciar que la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro vuelvan a reestablecer el diálogo que se llevaba en México y que fue levantado. Escuchemos al presidente de la República. No estamos ocultando cartas debajo de la mesa. Ese ha sido nuestro destino, igual que otras corrientes políticas han buscado detener esos cambios, han sido más conservadoras, han mirado las perspectivas de América Latina desde otro lugar, desde otra percepción, indudablemente ser la sociedad más desigual socialmente del mundo, arroja un pueblo pobre que quiere muchas aspiraciones, tener derecho a la vida y a la dignidad, y desde otras perspectivas grandes capitales que a veces no parecieran entender lo que pasa con esa pobrecía, lo que pasa con esa desigualdad. La pregunta es, ¿podemos convivir o tenemos que guerrear como hasta ahora ha sido? Y la propuesta que nosotros hemos intentado hacer es que podemos convivir si miramos las cosas de manera diferente, si nos podemos entender, si se puede abrir un diálogo democrático, si es posible confiar en unos y en otros y en unas y en otras de tal manera que podamos profundizar un proyecto democrático. Yo creo que el proyecto democrático en América Latina puede ser más profundo, más rico, más rico, más multicolor, que los que se han podido producir en Europa y en los Estados Unidos, si tuviéramos la capacidad de entendernos nosotros mismos. A veces peleamos por orgullo. Quien quería matar a Bolívar en ese cuarto de amor, quizás lo quería matar por orgullo. No eran muy disímiles los proyectos entre el posible victimario y la víctima en ese cuarto. La conferencia internacional que se desarrolla en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, se da en medio de la controversia suscitada por el ingreso irregular a Colombia del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encuentra ya en tierras de Estados Unidos, con aval de ese no gobierno. Desde el Palacio de San Carlos, Gerardo Arisizaba, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. A su entrada a la sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, el alto representante de la Unión Europea, José Borrell, aseguró que una negociación tiene que llegar con una suspensión gradual de las sanciones contra Venezuela y las garantías electorales. En todo proceso de negociación hay un do-desk. Una parte hace y la otra responde. Y la acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo y cuanto más juntas mejor. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones. Y a propósito, más temprano y frente a la fuerte polémica por la presencia del opositor Juan Guaidó, que ya está en los Estados Unidos, el canciller Álvaro Leiva explicó los detalles del operativo. Se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en donde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido al Dorado para efectos de salir al exterior prontamente. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en el Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso. Las Fuerzas Armadas reconocieron hoy que hay una presencia esporádica de las disidencias de las FARC en el Sumapaz. Estic Luengas con los detalles. Buenas tardes, Estic. Así es, Bianca y televidentes. Feliz tarde, pues los saludo hasta ahora desde la Escuela Superior de Guerra en el norte de Bogotá, donde hace pocos minutos hubo declaraciones por parte del ministro de Defensa Iván Velásquez y toda su cúpula militar especialmente por lo que está sucediendo en la localidad de Sumapaz por la posible presencia de disidencias de las FARC. Pues ha dicho el general Hélder Giraldo comandante de las Fuerzas Militares que sí hay presencia esporádica de las disidencias sin referirse específicamente a qué estructura. Que la presencia esporádica de algún miembro de estas organizaciones. No, como le digo, puede haber alguna injerencia de algunos elementos que pertenecen a alguna estructura pero no podemos hablar de un control ilegal del territorio. Es la primera vez que las Fuerzas Militares aceptan la presencia de las disidencias de las FARC en esta localidad de Sumapaz. Esto lo ha dicho entonces el comandante de las Fuerzas Militares. También se pronunció el director encargado de la Policía Nacional, el general Tito Castellanos quien habló de las estrategias que está llevando a cabo en este momento la policía para contrarrestar esa presencia de este grupo armado. Estuvieron los comandantes de Cundinamarca, Metropolitana de Bogotá, Departamento de Policía Meta y Metropolitana Villavicencio. ¿En qué estamos apoyando? Fortalecimiento de la inteligencia. Segundo, estamos viendo por qué en otra hora se pensó construir un fuerte de carabineros allá. Se volvió a retomar el tema, pero como lo dijo mi general, el control militar en estos momentos siempre ha existido una base, un batallón de montaña que siempre ha estado allá. Sí, hay gente que está aprovechando en estos momentos de afugias, tomar outsourcing de nombres anteriores para crear terrorismo y miedo. Entonces, según las Fuerzas Militares, hay presencia esporádica de las disidencias de las FARC, pero ha dicho el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Ospina, que no hay presencia del Frente 53 y que no es cierto que este nuevamente esté surgiendo en Colombia. Lo que tenemos en este momento por inteligencia y lo que ya se ha manifestado en los diferentes eventos en donde hemos hecho las reuniones de seguridad y hemos mostrado que ese frente en este momento no está constituido como tal. Es un frente que se encuentra en ese panfleto que existe una amenaza en una confrontación que tiene el Estado Mayor Central de las FARC y una confrontación que se viene desarrollando precisamente con las disidencias de las FARC. Y de allí sale esa llamada de atención que hacen ellos mediante este panfleto. Y en otras noticias, el Gobierno Nacional entregó el Plan de Seguridad y Convivencia también presentado por el Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Este plan irá hasta el 2026. Tiene cuatro objetivos especiales. El primero, ha dicho el ministro, que tiene que ver con la vida, la protección de la vida de todas las personas, de todos los colombianos. El segundo objetivo está conformado por toda la integridad que tiene la Fuerza Pública y todos los cambios que habrá, especialmente en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Un plan conformado por comunidades y el Ejército, las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. Otro punto especial tiene que ver con lo que se va a hacer en las fronteras, con los países vecinos, todo lo que tiene que ver con la soberanía. Estamos efectivamente comprometidos con la vida y con que podamos hacer realidad que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Y en esto, y que lo comparten absolutamente los comandantes de las fuerzas y el comandante general de las fuerzas militares, lo que implica para este gobierno el concepto que no es un concepto simplemente de la seguridad humana, como una forma además de hacer realidad la dignidad. El ministro de Defensa también habló sobre erradicación, que en este momento mantiene los índices más bajos históricos de Colombia. Solo este año se han erradicado 2.700 hectáreas de cultivos ilícitos. Explicó que en este momento la erradicación se está haciendo de manera industrial. Que no vaya a haber una acción en contra de los cultivos, sino que de manera inicial, mediante convenios que se hacen con comunidades, con asociaciones de vecinos, procesos de sustitución en los términos que expresé. Que si no son cumplidos, porque además tienen que asumir el compromiso de no extender la plantación, si no son cumplidos, puede producirse la erradicación forzada. Que además, simultáneamente, la erradicación forzada de cultivos industriales permanece. Esta es toda la información desde la Escuela Superior de Guerra en el norte de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. En la Cámara de Representantes se reanudará hoy el debate de la reforma a la salud, mientras se espera si el partido de la U apoya o no la propuesta. Luisa Fernández, con la información, buenas tardes. Bianca, televidente, muy buenas tardes. 12 y 12 minutos del mediodía a esta hora inicia a la bancada del partido de la U. Primero se va a debatir en un tema de Senado y después irá a la bancada de representantes o de Cámara, como lo dicen ellos, que es a la una de la tarde. Allí se va a debatir el tema de la reforma a la salud. Pues recordemos que este debate se reinicia o vuelve a activarse a las dos de la tarde en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó el debate? ¿El inicio de este debate? Pues se votó lo que conocemos como la ponencia negativa o la ponencia de los partidos de oposición quienes buscaban tumbar la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa ponencia negativa no fue apoyada por los 21 congresistas que hacen parte de esta Comisión Séptima, lo que quiere decir que quedó vivo el proyecto de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué sigue, Bianca? Hoy, a las dos de la tarde, iniciará el debate con esa ponencia positiva, es decir, con la ponencia que rescata, que revive, que se mantiene o que mantiene el proyecto de reforma a la salud con varias modificaciones que fueron presentadas por algunos partidos como lo son el de la U, conservador, y también el partido liberal. Varias de esas modificaciones fueron incluidas en el proyecto, se dice que se modificó en un 40%. Eso es lo que está revisando en este momento el partido de la U a unas cuadras de aquí del Congreso de la República y depende de esa reunión del partido de la U y de otras que realicen los partidos saber si hoy pueden o no apoyar ese proyecto de reforma a la salud que se va a debatir aquí en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Mire, si el partido de la U, si el partido conservador y si el partido liberal no apoyan definitiva el proyecto de reforma a la salud, serían ocho votos en total los que no tendría ese proyecto y estaría en riesgo de hundirse porque a esos ocho votos se suman los cuatro votos de los partidos de oposición que son Cambio Radical y Centro Democrático que ya dijeron no iban a votar por la reforma. Es decir, son doce votos que no tendría el proyecto de reforma a la salud, por ende se hundiría porque en total son veintiún congresistas los que están en esta comisión. Si de lo contrario los partidos deciden apoyar, pues la reforma a la salud pasaría en este primer debate y de ahí tendría otros debates más que tendría que surtir para convertirse en ley de la República. Varias de esas modificaciones hablan de aseguramiento y del manejo de recursos. Nosotros estaremos muy pendientes y tendremos toda la información en nuestra emisión central a las ocho de la noche. Muchas gracias, Luisa. Fueron capturados en el Valle del Cauca delincuentes que transportaban tres toneladas de marihuana. Valentina Villegas con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Fueron capturados tres sujetos que transportaban por el río Cauca más de tres toneladas de marihuana. Durante el operativo atentaron contra la integridad de los uniformados. Durante la madrugada en una acción articulada de los grupos especiales de la policía del Valle del Cauca fueron interceptados tres sujetos quienes transportaban en el río Cauca 166 bultos de marihuana con un peso aproximado de cuatro toneladas. Al notar la presencia policial estos sujetos atentan contra la integridad de los uniformados. Estas personas fueron interceptadas en el río Cauca a la altura del municipio de Yotoco ejerciendo esta actividad ilegal. Quienes anotan la presencia policial mediante maniobras peligrosas en vista en el bote de la policía tratando de hundirlos. Durante el operativo se realiza la captura de tres sujetos la incautación de un motor fuera de borda y 3.133 kilogramos de marihuana. Finalmente los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y cambiando de tema continúa el cierre de la vía Buga-Buenaventura por cuenta de una protesta social de los habitantes del sector de Lobo Guerrero que exigen al gobierno nacional garantías para sus servicios públicos básicos y sanitarios. Sin embargo el cierre total de esta vía continúa afectando el sector de transporte y productivo del departamento pues cada día que el puerto de Buenaventura permanece cerrado se pierden alrededor de 5 mil millones de pesos destinados a empresas pequeñas al sector comercio al sector turismo y a la comunidad de Buenaventura en general. Aún así la comunidad del sector de Lobo Guerrero aseguró que no levantará este paro indefinido hasta que no se le brinden soluciones y el gobierno nacional no haga presencia en la zona. Y en otras noticias siete policías fueron capturados porque habrían robado las casas de narcotraficantes aquí en Cali al parecer harían parte de una banda de asaltantes de viviendas en la capital del Valle. Recientemente se confirmó la captura de siete miembros de la Policía Nacional al parecer los uniformados son parte de una red criminal que se dedica al saltar lujosas viviendas en Santiago de Cali. Todo este personal pertenecía al modelo de dilancio comunitario por cuadrantes en muchas jurisdicciones de aquí de la Medudana de Cali y entonces nuestro proceso de transformación policial hemos fortalecido este trabajo de contrainteligencia en marco de la transparencia institucional y así como se ha permitido avanzar y detectar estos uniformados que no son dignos de estar en la fila de nuestra institución. Los uniformados ayudaban a identificar las casas o apartamentos de personas pudientes o que estuvieran relacionados con el narcotráfico para así robarlas. Adicional a estos cargos se investigan los uniformados por el robo a una joyería de más de 8 mil millones de pesos el año pasado. Al momento se está a la espera de la legalización de captura e imputación de cargos a los detenidos. Los habitantes de este el barrio La Hacienda uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Cali se quejan porque están sumidos en el ruido los huecos y la inseguridad. Dificultades a la hora de conciliar el sueño por el ruido de los comercios inseguridad y hasta calles en mal estado son solo algunas de las dificultades que aseguran tener los habitantes del barrio La Hacienda quienes ya se encuentran cansados de esta situación. Muy triste porque este es un barrio Estato 5 se paga un impuesto caro y como usted puede ver no hay unos huecos por todos lados y hay mucho tiempo masajos y no arreglan las calles. Pues hay inseguridad y hay que estar pendiente porque por ejemplo en esos pasillos hay ladrones esperando a la gente para robarla. Asimismo los habitantes del sector afirmaron que hay poco control de las autoridades para mitigar la negativa situación que vive el barrio y argumentaron que aunque es una de las comunas que más dinero otorga a la administración no se logra ver la inversión. Representa un peligro para todos nosotros porque si puedes observar mira todo está con muchos baches muchos huecos y pues la alcaldía no hace nada por nosotros. Por su parte desde el grupo de calidad acústica del DAGMA se aseguró que como indica este mapa de calor de quejas por ruido de la ciudad en la comuna 17 a la que pertenece este barrio no se han presentado denuncias durante este año. Según los habitantes de este sector el barrio La Hacienda pasó de ser un lugar tranquilo y de reposo a convertirse en una pesadilla llena de ruidos siniestros viales por el mal estado de la malla vial e inseguridad en sus calles. Bianca y televidentes de esta es toda la información desde Santiago de Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Muchas gracias Valentina en una asonada terminó un intento de abuso contra una menor de 8 años en Medellín Según las autoridades la mamá de la menor alcanzó a denunciar a tiempo Hernán Muñoz con el reporte Buenas tardes Bianca ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes la mamá alcanzó a denunciar a tiempo si no hubiese ocurrido una tragedia eso dijo el alcalde de Medellín Daniel Quintero aquí está la historia Así fue golpeado este hombre por varios vecinos en el barrio Pedregal de Medellín al parecer la comunidad evitó que abusara de una menor de 8 años los vecinos ingresaron a la vivienda y pese a los esfuerzos de la policía fue agredido a golpes y con palos hasta que varios uniformados lo montaron a una patrulla para evitar una tragedia un hecho un hecho muy lamentable las autoridades afortunadamente pudieron intervenir a tiempo un intento de linchamiento rechazamos contundentemente todos los abusos todas las violaciones en especial contra nuestros niños un niño tiene que crecer en un ambiente tranquilo tiene que crecer en un ambiente que le dé tranquilidad que le dé dignidad y que le permita alcanzar todas sus oportunidades el mandatario confirmó que la madre de la menor denunció a tiempo y en las próximas horas iniciarían las diligencias preliminares para establecer la presunta responsabilidad del detenido y mucha atención porque el mandatario acaba de confirmar que Atlético Nacional regresa al estadio Atanasio Girardot luego de una concertación entre las barras pero también entre los dirigentes del equipo verdolaga antioqueño y además en este momento se acaba de confirmar lo siguiente mañana habrá partido entre Nacional y Unión Magdalena aquí pues precisamente en la capital de Antioquia juega de local pero será sin público este sábado el clásico entre Atlético Nacional y Medellín será con hinchas incluido los barristas de los del sur y el 2 de mayo que será la tercera fecha de la Copa Libertadores también habrá partido contra Olimpia incluido el público algunas de las generalidades es que ellos tanto las barras como las personas que se encuentran en esta tribuna van a manejar la logística interna y se han comprometido a bajarle a los ánimos mientras avanza esta sanción de la DIMAYOR que solamente aplicará para lo local escuchemos las declaraciones del mandatario se logró se logró un acuerdo de convivencia entre directivas y barras y la buena noticia es que eso permite que vuelva el fútbol que vuelva el fútbol con público al Atanasio Girardot y que vuelva el público en paz y el fútbol en paz y el fútbol seguro para los 40 mil asistentes a los partidos en el Atanasio Girardot en ese orden de ideas tendremos público tanto para el partido del independiente Medellín y el Nacional el próximo sábado en el que Nacional juega de visitante y tendrá presencia de la barra de los del sur y la mejor noticia de todas es que tendremos fútbol el 2 de mayo en el partido que jugará Nacional contra la Olimpia y donde esperamos muy buenos resultados y seguimos hablando de más noticias positivas porque Roger el venezolano que cocinó para J Balvin y terminó convertido en habitante de calle lo conoció aquí en Medellín y Noticentro 1 CMI fue testigo de este encuentro así fue el anhelado abrazo entre J Balvin y Roger el chef que alguna vez cocinó para el artista colombiano y por una depresión terminó atrapado en el oscuro y temido mundo del Broms llegó a esta plazoleta para estrechar su mano mirarlo a los ojos y agradecerle por la prótesis que le obsequió y que le devolverá las ganas de caminar y correr sin palabras conmovido y desde su casa Medellín J Balvin J Balvin habló de Roger J Balvin ¿Cómo te fue con Roger? ¿Qué lo acabaste de conocer? Roger Roger es una persona que admiro muchísimo un ejemplo de vida y ya sabemos que estamos para él y Roger recibió una descarga de motivación para seguir adelante su proceso de rehabilitación y cumplir sus sueños los que un día se pausaron por la tristeza y las ganas de rendirse Un sueño hecho cumplido ya había tenido la oportunidad de estar cerca de él pero como hoy de que me miraba a los ojos me dijera que estaba pendiente de mí que pendiente de mi recuperación y pendiente de lo que viene próximamente que es la prótesis contento, contento súper agradecido alegre tuve la oportunidad de que me regalara este detalle que es el muñeco con su firma En dos meses Roger recibirá la prótesis que necesita para seguir caminando en sus sueños y J Balvin se va a casa con un abrazo de gratitud y la mirada de un joven que hoy tiene ganas de perderse pero en sus sueños Y terminamos con una información en desarrollo las autoridades capturaron a dos falsos militares que transportaban tres toneladas de droga que al parecer salió desde el Magdalena Medio hacia Medellín las autoridades confirmaron que estos dos hombres iban a bordo de un camión y que tenían empacada la droga en cajas en este momento están siendo conducidos hacia la Fiscalía General de la Nación información desde la capital de Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Muchas gracias Hernán al regresar a Noticentro 1 CMI menor de edad se salva de tiro de extorsionista en Soledad Atlántico Seguimos en Noticentro 1 CMI en Bogotá se impulsa un plan de vacunación contra diferentes enfermedades llegamos al lugar donde se almacenan más de nueve millones de fármacos Angélica Arango buenas tardes Bianca y televidentes muy buenas tardes nos encontramos aquí en el centro de acopio de vacunas de la Secretaría Distrital de Salud en este momento hay más de nueve millones de fármacos disponibles y más de veinticinco clases de vacunas entre ellas para la tosferina para el polio la fiebre amarilla para la varicela incluso para el COVID para que toda la ciudadanía se acerque a estos más de doscientos puntos disponibles y complete su esquema de vacunación en el siguiente informe todos los detalles a menos noventa grados se encuentran los ultracongeladores del centro de acopio de vacunas de Bogotá en donde se almacenan más de nueve millones de fármacos en su proceso de almacenamiento los biológicos pasan por diferentes puntos para su correcto funcionamiento y preservación es un punto que recientemente gracias a la pandemia y a colaboración de COICA y de la OPS logramos ampliarlo aumentamos su capacidad en un 60% y también la capacidad de refrigeración y llegar incluso hasta ultracongelación a menos 90 grados si se llegase a necesitar y es que precisamente la meta desde la secretaría es lograr la vacunación a final de este año de más de medio millón de menores de edad con más de 25 biológicos Las vacunas que están disponibles son todas las que hacen parte del programa ampliado de inmunización excepto la vacuna contra influenza estacional que todavía no ha sido entregado por el gobierno nacional pero pues están todas aquellas vacunas recordemos que en el momento en todos los momentos hay posibilidad desde el momento del nacimiento hasta los dos meses seis meses al año a los 18 meses están todas las vacunas Según el secretario de salud Alejandro Gómez nueve de cada diez menores en Bogotá cuentan con los esquemas de vacunación Bianca y televidentes y es que precisamente la invitación desde la secretaría distrital de salud es a asistir a estos más de 200 puntos de vacunación en el marco de la estrategia a vacunar al multiverso cambiamos de tema porque desde la policía metropolitana de Bogotá se dio captura a la banda Los Gómelos que se dedicaban al hurto de celulares en la localidad de Fontibón Importante captura en el occidente de Bogotá Los delincuentes se dedicaban al hurto a personas mediante la modalidad de atraco e intimidación con armas de fuego y armas cortopunzantes en la localidad de Fontibón A través de una rigurosa y profesional investigación de más de ocho meses se logran recopilar elementos materiales probatorios evidencia física a través de agentes encubierto diligencias de registro y allanamiento de vigilancia a personas logra la desarticulación de esta peligrosa banda incautando celulares incautando bicicletas recuperando estos elementos de algunas de las víctimas El agente encubierto era un patrullero adscrito a la SIGI en Bogotá él se ganó la confianza de los integrantes de la organización para que posterior ya lo vincularan formalmente a la actividad criminal A estos delincuentes se le imputaron los delitos de concierto para delinquir hurto a personas receptación y además tienen medida intramural en centro carcelario Aquí se destaca la participación de alias Sebastián y del jefe de la banda de una persona de 28 años de edad tío y sobrino que a diferentes obras en diferentes lugares de la localidad de Fontibón interceptaban a sus víctimas a través de la intimidación de la amenaza con armas de fuego y los despojaban de sus pertenencias Estos sujetos presentaban anotaciones y antecedentes por los delitos de hurto lesiones personales violencia intrafamiliar resaltando alias Chiqui quien presentaba antecedentes por extorsión Bianca y televidentes con esta información me despido desde el centro de acopio de vacunas de Bogotá Angélica María Arango Noticentro 1 CMI Muchas gracias Angélica En Bolívar capturan a un hombre en silla de ruedas que lideraba una venta de drogas en el municipio de Arjona Tatiana Rodríguez con los detalles buenas tardes Bianca televidentes muy buenas tardes este hombre de 49 años le da cuenta con 5 anotaciones judiciales por un mismo delito tráfico de estupefacientes fue detenido junto a dos personas más 20 días de labores investigativas por parte de las autoridades permitieron la captura de Dairo García Ricardo quien utilizaba su condición en silla de ruedas para la comercialización de la droga y esta persona quien sería el líder de esa actividad criminal tiene 5 anotaciones por el mismo delito y estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente y la investigación continúa un adulto mayor de 67 años de edad y una mujer de 39 quienes eran empleados del lugar también fueron detenidos invitamos a la comunidad para que nos siga aportando información cuando esta información llega a la policía nacional la podemos ejecutar materializar y poner a buen recaudo a los delincuentes durante el procedimiento se incautaron 280 dosis de estupefacientes 10 botellas de licor adulterado y 3 teléfonos celulares según las investigaciones dichos delincuentes estarían comercializando aproximadamente 2000 dosis de alucinógenos semanales en el municipio de Arjona mediante la modalidad de narcomenudero esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera junto a los otros dos detenidos que un juez decida su situación judicial a la vez las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que siga haciendo este tipo de denuncias y capturar a esas personas es todo desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM Feliz tarde Feliz tarde Tatiana gracias un niño se salvó milagrosamente de morir en un ataque a bala a una licorería propiedad de su papá en el municipio de Soledad en el área metropolitana de Barranquilla Jorge Castro con la historia buenas tardes Bianca muchas gracias muy buenas tardes por este nuevo atentado al comercio en el área metropolitana de Barranquilla este establecimiento cerró en el municipio de Soledad así lo han confirmado gremios de comerciante en esta ciudad hecho en el que como se ha expresado estuvo en peligro la vida de un menor de edad el comerciante hacía limpieza en su establecimiento comercial del barrio Los Almendros de Soledad cuando vio la intención del desconocido de desinfundar un arma de fuego corrió hacia dentro del negocio a protegerse su agresor lo siguió y disparó en varias ocasiones dentro del establecimiento estaba un niño que para protegerse se lanzó al suelo luego el hombre salió a disparar contra el agresor que ya había huido frente a los hechos presentados en el municipio de Soledad donde un sujeto habría disparado un arma de fuego contra otra persona en un establecimiento abierto al público se desplegó un componente investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional con el fin de dar con la captura de estos sujetos las autoridades no precisaron si en efecto se trató de un caso de extorsión noticias desde Barranquilla con Jorge Castro Noticentro 1 CMI El presidente de Estados Unidos Joe Biden realizó el anuncio oficial de su postulación para la reelección en 2024 en un momento en el que el mandatario demócrata no tiene las encuestas a su favor para un segundo gobierno que finalizaría ya con 86 años Freedom El secreto a voces ya es un anuncio oficial el presidente demócrata Joe Biden oficializó por medio de un video de tres minutos bajo el título Acabemos el trabajo que se presentará a la reelección el 5 de noviembre de 2024 En su anuncio Biden llama a defender la libertad y la democracia frente a la amenaza que representan las ideologías extremistas incluso identificando a estos radicales con la corriente trompista Make America Great Again y con imágenes del asalto al Capitolio Biden apela su mensaje a la libertad La pregunta que estamos enfrentando es si en los años adelante tenemos más libertad o menos libertad más derechos o menos Sé lo que quiero la respuesta y creo que tú también Todas las generaciones de América enfrentan un momento en el que tienen que defender la democracia Seguen por nuestra libertad Seguen por el derecho a votar y nuestros derechos civiles Biden realizó el anuncio de su candidatura justamente cuando se cumple el cuarto aniversario desde que se declaró candidato para las elecciones presidenciales de 2020 en las que sacó a Trump de la Casa Blanca En este caso repite su fórmula vicepresidencial con Kamala Harris sin embargo el líder demócrata de 80 años ya es el mandatario más longevo en la historia estadounidense superando el récord que tenía Donald Trump quien actualmente tiene 76 años y si Biden fuera reelegido terminaría su segundo mandato a los 86 años por lo que los desafíos para el presidente en una próxima contienda son significativos y así lo reflejan las encuestas como la realizada por NBC News que encontró que solo el 26% de los estadounidenses cree que Biden debería postularse para un segundo mandato como presidente mientras que el 70% dice que no debería hacerlo el líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a la ciudad de Miami Estados Unidos tras haber recibido amenazas él y su familia por parte del gobierno de Nicolás Maduro Guaidó criticó además la decisión del gobierno colombiano de expulsarlo del país prohibiéndole participar en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realiza en Bogotá vuelven los temores bancarios en Estados Unidos la acción del First Republic Bank se derrumba 20% por salidas de depósitos las acciones de First Republic Bank cayeron hasta un 20% a última hora de lunes y primeras horas del martes después de que el prestamista publicara sus primeros resultados trimestrales desde la reciente crisis bancaria la entidad financiera con sede en San Francisco informó que los depósitos cayeron en 72 mil millones el trimestre el mes pasado un consorcio de los mayores bancos de Estados Unidos se unió para rescatar al prestamista con 30 mil millones de dólares de depósitos no asegurados para evitar una retirada masiva de depósitos excluyendo estos First Republic vio como salían del banco más de 100 mil millones de dólares en el primer trimestre el banco fue uno de los más golpeados tras la quiebra del Silicon Valley Bank en marzo la tendencia a pérdida de depósitos se mantiene en todo el sistema y las acciones bancarias tienen un desempeño peor al del resto del mercado hasta aquí Noticentro 1 CMI a continuación Magazine 1 y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!